Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal, Laura Castellanos, quien les habla, Percio Malonado, para conversar con el doctor Alfredo Polanco, quien es médico de Secanod y del Hospital de la Diabetes, para hablar con él de varios temas. Uno de ellos, el tema del Clerén, que parece que le puso como el toque particular a esta Navidad. Bienvenido. Particular y preocupante. Particular y preocupante. Bueno, hace dos años, precisamente, saludo a todo el público que está en sintonía con nosotros. El tema que estaba en el tapete era la Juca, y yo mismo vine a este canal a hablar sobre la Juca. Y hemos seguido insistiendo. Y ahora, un tema muy importante, que es sobre el Clerén, pero no básicamente del Clerén, sino de la adulteración del Clerén con esa sustancia llamada metano, que es otro alcohol, parecido al etano, que es el alcohol con el cual se sintetizan las bebidas alcohólicas. Por eso, cuando un paciente se intoxica, por ronda, es una intoxicación etílica por el etanol. Bueno, cuando hablamos de adulteración, ¿uno supone que hay un propósito de hacer rendir el alcohol? ¿Hay una intención maliciosa, consciente de lo que puede provocar? ¿O es que en el proceso de fabricación del ron, si no se hace bien, se genera esa contaminación? Bien, muchas personas lo utilizan con motivos autolíticos. O sea, la intoxicación, o sea, la ingestión del metano, un alcohol que es altamente, bastante tóxico. Pero, por ejemplo, vimos la semana pasada cómo en algunos países, como en Rusia, hubo 75 muertes por adulteración del vodka, precisamente que le agregaron el metano. En Ecuador también vimos cómo a principio del año, a principio del mes de diciembre, hubo varias muertes, creo que 17, por adulteración de la bebida alcohólica. O sea, el metano o metanol es un alcohol mucho más barato que el etano, tres veces más barato en la mayoría de los lugares. Pero es una sustancia que se utiliza básicamente en la industria, como anticongelante, por ejemplo, se utiliza. También se utiliza, inclusive se le puede agregar a los combustibles. En la década de los 80, en los 90, se utiliza bastante. De hecho, se ha estado usando para los combustibles. Exactamente. Brasil lo usa mucho. Sí, exactamente. Y en Europa también. O sea, que es una sustancia no apta para el consumo. Básicamente se debe utilizar en las industrias. Y las intoxicaciones que han ocurrido son intoxicaciones accidentales, por ejemplo, en las industrias, por inhalación del gas. Básicamente eso. Y en algunos casos, por adulteración de bebidas alcohólicas. O sea, no solamente es al clerén que se le puede agregar el metanol. A cualquier tipo de bebida se le puede agregar esta sustancia. Pero entonces, porque ahí no me queda claro, ¿el metanol se genera como parte del proceso de fermentación o necesariamente estamos hablando de que se le agrega al clerén? O sea, el metanol se le puede agregar, porque es un alcohol. Igual que el etanol, que es el alcohol etílico que se utiliza en las bebidas, que es mucho más barato, por ejemplo, el metanol que el etanol. Entonces, se le puede agregar a las bebidas. Pero se puede generar como el proceso normal de fermentación también. Pero se puede generar igualmente. Entonces, se le agrega la bebida alcohólica. El paciente no va a notar la diferencia que está ingiriendo entre etanol o metanol. Pues la sintomatología es prácticamente la misma cuando un paciente está envejeado. A alguien decir que esa parte de la mezcla es como la primera parte que se genera del proceso de fabricación que hay que botarlo o que no sirve, para lo menos para los fines de alcohol. Para fines de consumo, sino para fines industriales. Y sirve para fines industriales. Exactamente. Entonces, la inquietud nuestra es la siguiente. Si yo voy a producir el clerín o el triculí o el tafía, que creo que es la otra marca en el proceso de yo generar, cuando lo meto en el horno lo meto al fuego, genero esa parte dañina para el consumo humano, pero bueno para la industria, que no se paro, sino que lo mezclo todo y lo lanzo al mercado y es donde se genera ese proceso entonces esa parte que no debe de ser utilizada, pues se ha estado utilizando, pues es un producto elaborado químicamente básicamente en la industria se genera a partir del gas ¿y qué puede hacer el país como para tener un cierto control de ese tipo de situación, de un producto que por demás se hace de manera artesanal? bueno, por eso es importante que todos los productos tengan un registro sanitario, entonces como ustedes vieron en las noticias, en los medios de comunicación de manera artesanal se produce el cleren y las otras bebidas alcohólicas sin ningún tipo de registro sanitario, en cualquier laboratorio clandestino o sea que no está regulado por el Ministerio de Salud Pública por nada, no tiene ningún tipo de regulación cuando esto se hace pues no sabemos incluso la cantidad de sustancias que tiene, si tiene etanol o si tiene metanol pero de ahí también la importancia de poder distinguir qué es lo que ha pasado en estos casos si es un tema de que se ha adulterado el producto o si es un producto que viene con este problema desde el inicio porque efectivamente si estamos hablando de que sencillamente es un problema del proceso de producción donde el metanol se genera en el mismo proceso y no se elimina entonces ahí hay un problema que se resuelve con registro sanitario eventualmente pero si estamos hablando de adulterar una bebida así como se adultera el cleren se adultera cualquier otro tipo de bebida alcohólica entonces por eso es importante distinguir en este tipo de casos de que estamos hablando si estamos hablando de una actitud de producción negligente que sería el caso si sencillamente el metanol se genera y se deja ahí o si es una acción delictiva directa de agregar un producto sabiendas de que es tóxico es difícil de saber en este caso porque tengo entendido que los casos de las intoxicaciones vienen procedentes de Haití o sea que los responsables de este cleren adulterado creo que todavía las autoridades no han podido capturarlo o sea que es bastante importante por eso tomar en cuenta que cualquier tipo de bebida alcohólica cualquiera se le puede agregar el metanol y puede venir ahí la intoxicación y es que el paciente no va a darse cuenta el individuo que ingiere el alcohol que es un tipo de alcohol no va a darse cuenta porque simplemente esta bebida igual que el alcohol etílico se absorbe inmediatamente usted lo ingiere ya en los 30 a 60 minutos ya la totalidad de la bebida ha sido absorbida por la vía intestinal entonces muchas veces se confunde con que el paciente ah que se emborrachó más rápido de lo normal porque eso es lo que ocurre en la sintomatología una persona que de repente está acostumbrado a ingerir grandes cantidades de alcohol de repente con una cantidad mínima de alcohol el paciente presenta toda la sintomatología de embriaguez o sea primero presenta visión borrosa náuseas vómitos ¿por qué? porque esta sustancia afecta básicamente el nervio óptico porque el problema del metanol es que se degrada en el hígado a una sustancia llamada formaldehído el formaldehído se degrada en ácido fórmico y el ácido fórmico es altamente tóxico o sea es un ácido entonces ya esto provoca desmielinización del nervio óptico y por eso una de las principales sintomatologías del paciente es alteraciones visuales de hecho la mayoría de los pacientes que ingieren esta bebida quedan con lesiones visuales que son irreversibles o sea jamás van a tener una visión adecuada por eso se les recomienda a esos pacientes venderle los ojos y llevarlo inmediatamente a un facultativo por el resultado de los muertos parece que es bastante efectivo la bebida porque según el alcalde de una de las comunidades del sur él dice que en sus registros tenían 21 porque su ayuntamiento había dado 15 certificaciones y él tenía información de que 6 se habían muerto en la montaña después de esto en Moca murió un ciudadano ahora en estos días creo que en Montecristi murió otro es decir que deben ir casi por 24 muertes claro y es que el índice de mortalidad se acerca al 50% si el paciente no se trata a tiempo entonces estamos diciendo que una vida todavía 24 a 36 horas de haberse ingerido todavía hay pacientes que no han presentado una sintomatología bastante activa entonces eso da lugar a que la ingesta o el metabolito el ácido fórmico vaya provocando daño a las diversas estructuras ¿con qué cantidad de alcohol se pudiera sobrevivir un ser humano? es dependiente de cada paciente por ejemplo usted ve que una persona que está acostumbrada a tomar alcohol pues se puede tomar una botella y no se no presenta sintomatología pues eso mismo pasa con el con el metanol que hay personas que son muy susceptibles o sea con una pequeña cantidad del metanol puede presentar la sintomatología y llegar al coma sin embargo otras personas son más tolerantes del mismo modo por ejemplo una femenina las hembras tienen menos tolerancia al metanol por la por la el problema hepático o sea el metabolismo hepático de un hombre es mucho más efectivo que el de una mujer o sea que lo degrada mucho más rápidamente entonces la mujer tiene la sintomatología más rápidamente o sea que es indeterminado todo es particular para cada paciente ok ¿qué medidas hay que tomar de inmediato si se sospecha que puede haber algún tipo de intoxicación? lo primero es que hay que tomar en cuenta que no se debe de inducir al vómito porque como dijimos anteriormente el metanol se absorbe rápidamente a nivel intestinal entonces usted tratando de provocar el vómito lo que puede provocar es un daño ¿por qué? porque el paciente puede broncoaspirar o sea el contenido que está en el estómago se puede vertir a la vía respiratoria y el paciente puede tener una neumonía química o sea una neumonía por broncoaspiración entonces lo ideal este paciente que tiene intoxicación por el metanol es llevarlo a un centro de salud se le debe de administrar soluciones destroza solución salina porque es un paciente que presenta una deshidratación bastante importante y hay casos en los cuales aparte de que el paciente presenta una insuficiencia hepática importante el paciente puede requerir terapia de sustitución renal de hemodiálisis pero el estado de embriaguez le provoca al consumidor náusea claro le puede provocar náuseas vómitos disartria que es una de las principales manifestaciones el paciente presenta habla estropajosa puede presentar convulsiones el coma una depresión respiratoria y viene la muerte como afecta directamente el sistema nervioso central de ahí viene el peligro o la alta tasa de mortalidad que en todas las literaturas reporta de aproximadamente un 50% si el paciente no se trata a tiempo ya una vez el paciente en un centro de salud generalmente el manejo son las medidas generales y increíblemente uno de los tratamientos más adecuados para la intoxicación por metanol es el etanol el etanol es el mismo alcohol que se utiliza o sea la bebida alcohólica el etano ¿por qué? porque el metanol es la sustancia tóxica llega al hígado se metaboliza rápidamente pero si usted le administra etanol ya el etanol desplaza al metanol y el metanol se elimina sin modificación o sea que uno de los tratamientos que se utiliza es el etanol por eso lo ideal es que ese paciente llegue rápidamente a un centro de salud el paciente en muchas ocasiones debe de llevarse a la unidad de cuidado intensivo e inducirse incluso a un coma hasta que pasen los efectos doctor por las informaciones que fluyeron en torno a todo esto en el mes de diciembre uno se da cuenta que en la zona fronteriza no solo en Haití sino mucha gente que vive en la zona fronteriza recurre a estas prácticas de producción de alcohol como una forma de sobrevivir y hay todas unas redes tal que los produce el que los distribuye el que los vende en fin y evidentemente no se trata solo de un problema de origen haitiano es decir no es un alcohol que viene a Haití sino que se produce mucho en la zona fronteriza como nosotros establecer controles efectivos que podamos preservar que la gente no se muera por esto es importante o sea que nos demos cuenta todo el mundo sabe donde se produce esas son bebidas artesanales que todo el de la zona conoce a quien produce esta bebida entonces por eso dijimos anteriormente lo ideal es que todo tenga regulación que no se introduzca esta bebida de contrabando porque también se trae desde Haití de forma contrabandeada y también que se produce aquí en República Dominicana o sea en los barrios de la capital ustedes vieron en las noticias como hay una gran producción de esta bebida que no sabemos lo que contiene pero que pueden contener metanol debe de ser regulada o sea por eso es que hay organismos que se encargan de la regulación del registro sanitario que es salud pública de todo tipo de sustancias que nosotros vayamos a ingerir o sea que se deben de tomar los controles del lugar para evitar que esto ocurra o sea porque fue la estamos seguros que no fue la primera vez que ocurrió posiblemente ahora por la gran cantidad de casos fue que se tomó la alerta pero esporádicamente estamos completamente seguros de que eso ha ocurrido pero es que es prácticamente imposible pensar que un producto de este tipo se va a regular por registro sanitario eso es como que digamos que los vendedores de jugo en la calle van a tener registro sanitario evidentemente el efecto es muy distinto pero siendo productos artesanales que se hacen sin ningún nivel de formalidad industrial la verdad es que no hay que esperar que realmente se vayan a someter a ningún tipo de control bueno ahí está la conciencia de cada quien por ejemplo vi en las noticias que en un velorio un mortuorio de uno de los pacientes por Claren pues varias personas estaban ingiriendo Claren y hubo personas intoxicadas por Claren o sea que nosotros debemos hacer un llamado a la población a que se abstengan de consumir este tipo de bebida porque ustedes no saben lo que le están dando en este tipo de bebida o sea que básicamente todo tiene que estar en la conciencia de cada persona o sea si yo sé que una bebida puede estar adulterada puede hacer daño aunque el costo sea mucho más barato porque ese es el problema el bajo costo usted puede conseguir una bebida con 50 pesos y embriagarse o sea ese es el problema es que el costo de la producción del metanol es mucho más barato que el del etanol y es por eso que la gente también lo consume de manera masiva así sobre todo en la frontera pero no solamente en la frontera como dije aquí en República Dominicana en la capital hay una gran producción de ese tipo de bebida del cleren algunos de los muertos no se han muerto en la frontera se han muerto aquí exactamente eso está claro aunque hay algunos que lo han transportado desde la frontera hacia el Cibao por ejemplo y además se imagina también que en la presencia haitiana cada vez más creciente aquí también esa cultura se va trayendo donde quiera que estén asentados pues lógicamente se puede producir este tipo de bebida claro esos batalles que son bastantes yo estoy seguro que se realiza la bebida porque cada quien viene de su pueblo de su país con su cultura y no es verdad que van a dejar esa cultura a un lado o sea que donde ellos están fabrican ese tipo de bebida doctor otro tema ya final que el tiempo se nos viene encima es el tema de la diálisis es un serio problema para mucha gente que lo tienes que hacer a veces una vez dos veces tres veces por semana ¿cómo andamos en esa materia? en República Dominicana en materia de diálisis de insuficiencia renal crónica por ejemplo ya las personas están un poco más concientizadas de lo que es la terapia de sustitución renal de hemodiálisis y diálisis peritoneal por ejemplo en nuestro país hay centros de diálisis suficientes para la demanda de la población por ejemplo nosotros en Secanot hay 15 máquinas de diálisis en el hospital de la diabetes en el padre Villini Moscoso Pueyo o sea todos son centros de salud que tienen unidades de hemodiálisis adecuadas para suplir lo que es la demanda de la población y ya en los últimos años la población está más consciente de los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica de que la diálisis es una alternativa de vida anteriormente cuando a un paciente le hablaban de diálisis pensaba que le hablaban de muerte sin embargo nosotros tenemos pacientes que tienen 10, 15 años y más años recibiendo terapia de sustitución renal de hemodiálisis tres veces por semana y tienen una vida relativamente adecuada o sea que los pacientes nosotros les exhortamos a que muchos de los pacientes que nosotros les recomendamos por el hecho de que tienen una enfermedad renal crónica nosotros mandamos a que se preparen adecuadamente con la fístula arteriovenosa que deben de hacerse que asistan que vean como funciona una unidad de diálisis porque muchas veces si nosotros nos llevamos de lo que dicen algunas personas no que la diálisis que la diálisis es una alternativa de vida el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica no es un paciente que ya la vida se le terminó bueno lo que pasa es que muchos pacientes tienen la referencia de lo que ha ocurrido por muchas décadas en República Dominicana que tampoco es producto de la imaginación colectiva sino que pacientes que tienen que someterse a este sistema tradicionalmente han tenido muchos problemas en el acceso a las máquinas y en la continuidad del tratamiento y se han convertido en muchísimos casos en dramas sociales que evidentemente han trascendido por lo tanto no es el miedo al tratamiento es el miedo al sistema y como tener acceso al tratamiento lo que genera problemas ahora mismo el sistema como le dije anteriormente tenemos hospitales como el Padre Villini Moscoso Puello que tienen funcionando por ejemplo 40 máquinas de hemodiálisis de manera continua ¿cuál es la demanda en general que pudiéramos estimar de pacientes que necesitan someterse de forma sistemática a hemodiálisis? bueno nosotros tenemos alrededor de 3000 pacientes que reciben en el país terapia de sustitución renal tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal y la mayoría de los pacientes la reciben de forma adecuada tres veces por semana con mínimos inconvenientes porque ahora también tenemos la ventaja de que las compañías aseguradoras descubren lo que es un tratamiento de diálisis y para los pacientes que no tienen seguro médico pues los centros públicos que están bien dotados tanto con personal altamente capacitados como con máquinas de hemodiálisis de primera generación porque en República Dominicana somos uno de los países de verdad donde tenemos donde estamos a la vanguardia en la situación de diálisis ya que la sociedad dominicana de nefrología siempre nosotros estamos actualizando en la medida de lo posible para llevar un tratamiento más adecuado a los pacientes en cuanto al miedo a la diálisis por ejemplo que muchos pacientes hay historia lo que pasa es que generalmente el paciente que tiene insuficiencia renal crónica es el paciente que tiene una enfermedad debilitante crónica como es la diabetes o la hipertensión arterial es un paciente diabético tiene 15, 20 años de diabetes no tiene un control metabólico adecuado pues ese paciente lógicamente tiene muchas posibilidades de que sus órganos se hayan deteriorado y uno de los órganos más atacados por la diabetes es el riñón entonces el paciente tiene insuficiencia renal crónica si no se prepara adecuadamente con tiempo suficiente pues este paciente no se le puede hacer una fístula arteriovenosa y ahí viene el problema o sea que por eso exhortamos a los pacientes diabéticos hipertensos que deben de tener su chequeo habitual con el nefrólogo Doctor, gracias por su visita despedimos al doctor Alfredo Polanco de esta forma también despedimos la entrega del día de hoy señores gracias por la sintonía nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!